Hay tantos pensamientos Que habitan mi cabeza Y aún en el silencio No encuentro las respuestas En esta noche fría Necesito de un abrazo Abuelto la bulimia Y me duele tanta confusión Debajo de la cama Me guardo una maleta Por si me dan la gana Buscar independencia Algunas veces pienso Que es mejor marcharme lejos Dejar para mí no andré Una nota en el espejo No quiero, que no, que no, que no, que no, que no, que no Y paso los días y paso las noches Una hurra mi por hora Y paso los días y paso las noches Una hurra mi por hora A mil, a mil, a mil, a mil, a mil por hora Entre tantas miradas Busco el amor a ciegas Alguien que sin palabras Me haga sentir princesa Quiero vivir mi vida Quiero vivir mi vida Siempre a corazón abierto Hallar una solida Y dejar atrás el miedo No, que 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 no A mil, a mil, a mil, a mil por hora A mil, a mil, a mil por hora Mi nidami por la Mi nidami por la Mi nidami por la